La policía nacional con sus unidades especiales hicieron un operativo de gran impacto. Después de varios meses de investigación de la UIACE, en coordinación con la Unión Europea, ven que un vehículo salía de una finca, se dan a la fuga y lo interceptan. Al realizar un registro al vehículo, lo encuentran en su interior casi media tonelada de droga. Posterior, con el mismo vehículo y en compañía del señor fiscal de turno, ingresan a la finca y en uno de estos establecimientos, otra media tonelada. Varios documentos en el vehículo, se encuentran que tienen arrendado un domicilio al interior de una urbanización y encuentran en el mismo 7.241 paquetes rectangulares, en cuyo interior tenían sustancia blanquecina, que realizada la prueba de campo, da para positivo, para cocaína. Sumando estas incautaciones nos dan un total de 8.187 paquetes, quiere decir 8 toneladas, 187 kilogramos. Aparte de esto, tenemos 4 detenidos. Tenemos el vehículo encautado, que es un Mitsubishi, es un vehículo tipo modelo Montero, igualmente encontramos al interior de la finca, encontramos una cartuchera y al interior del domicilio, en la urbanización, encontramos una pistola con 7 municiones, calibre 9 milímetros. ¡Gracias para ver el video! Octavio 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 Octavio